Yo soy Delfino Guzmán. Yo soy Ignacio Gutiérrez. Yo soy José Miguel Viñuela. Yo soy Natalia Ducó. Yo soy Amar Gómez Pablo. Yo soy quien soy... Porque tuve grandes profesores. Yo soy quien soy... Porque tuve un gran profesor. Yo soy quien soy... Porque tuve un gran profesor. Porque tuve un gran profesor. Un buen profesor es el que te hace sentir valioso como persona. El que enseña con amor. El que no solo transmite conocimientos, sino que también te entrega valores. Es entregar todos los conocimientos, toda la preocupación, pero también entregar un abrazo y entregar unas palabras en esos minutos cuando tú más los necesitas. Un buen profesor es para mí el que te enseña a pensar. Porque son las personas que te llevan a lograr tus sueños. Está todo el día ocupando el tiempo que muchas veces ocupan nuestros propios padres. Silvia Rodríguez. Pedro de la Barra. Julio Retamala. La Villu. Virginia Schellman. El Turri. Iván Espinosa, mi profesor de Química. Dulce Margarita García. Aprendí a meterme en la historia, vibrar con ella, gozarla. Aplicar todo aquello que sirve para engrandecer al país que te ha dado esa profesión. Aprendí de ella que no era necesario ser tan talentoso en artes manuales o en técnicas manuales para disfrutar esa clase tan buena y tan cariñosa. Gracias Villu, allá en el cielo, por enseñarme a creer en mí misma. Aprendí que no importaba si uno no tenía cuaderno, porque él siempre decía, me van a escribir aunque sea en un boleto de micro. Mi profesora me enseñó a que los límites no existen. Gracias Julio, porque tus clases continúan hasta el día de hoy. Gracias Turri por haber sido primero mi profesor jefe en octavo básico y por haberme hecho entender esa química que era tan complicada. Un saludo a todos los profesores y profesoras de Chile, porque son las personas que iluminan a toda la juventud. Un abrazo cariñoso y mis mejores energías para todos los profesores de nuestro país. Un saludo para todos los profesores, porque en sus manos está la promesa. Un saludo a todos los profesores de nuestro país. Felicidades. Gran saludo, gran saludo y gran cariño. Un abrazo grande a todos los profesores y profesoras de nuestro país. Ustedes son el corazón de la educación y se la juegan día a día por hacer la diferencia. Un saludo a todos los profesores de nuestro país.